No sé, seguramente no estamos bien porque vamos a HTS y tenemos que estar más arriba, pero tenemos que seguir trabajando, mejorando, porque tenemos que mejorar mucho para estar arriba y para seguir creando nuestros objetivos y seguir avanzando por así. Igual es el partido más importante porque es el siguiente, y yo también vivo dentro de los partidos y ya que hagan para que salgan.